Pero no te des vuelta que se vea el pelo Bueno, acá tenés que decir Bueno, vamos a practicar No se practica, se graba Bueno, pero como que vos vas estudiando Tengo que confesarte algo No miré los videos de cómo se van a hacer Es una pelotula ¿Estás filmando? Sí Pero sigo tus indicaciones No comas, ¿por qué? No No comas, ¿por qué? 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 Rompe bola No, 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 no te lo saques acá de la pieza Y levaste las manos después de tocarlo Bueno, vamos No te lavaste las manos Vamos a teñirle el pelo a mi mamá Me puse una campera de Mati Sí, por si se sucia Dale, dale, sentate Yo te pongo la toalla Poneme la toalla Dale, sienta Te estás cortando la cabeza Así Bueno, acá el tema es Que están hechos los claritos de hace... Desde que empezó la cuarentena No, 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 no Los claritos no La tintura la fuimos haciendo Por eso, los claritos Mamá, desde que empezó la cuarentena Desde España en octubre Más o menos Ella quería decir que se fue en octubre En septiembre, ¿no? Y claro Y me creció todo esto al pelo Lo que vamos a hacer es sacar Sabés que vas a quedar media fea Con la gorra de esta puesta Muy finitos No, pero yo me voy a dar vuelta Y van a ver lo que vos haces Ajá El tema es lo que vos haces Vas a sacar mechoncitos finitos Finitos, finitos Y vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a hacer gran cantidad La próxima vez si sale bien Vemos Ahí se vieron cuando los trajes de baño De como de los años 30 Que usaban como No sé Y para eso Con una gorra O sea, si veas Qué extrañas Como un piluso de goma Que cuesta Dos huevos y medio cuesta esto Pero está bueno Ya le hicimos los agujeritos Lo que hay que hacer es peinar Todo para atrás Escuchás No viste los videos, ¿no? No, pero te acabo de peinar Pero el flequillo también Chán Toda esta parte Sí, mami Ya sé editar mi video No me la tenés que decir Bueno, ¿qué te pongo? Esto como Chum Dale, mandátelo Sí, sí ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, mamá? Primero tengo que sacarte Pelitos ¿Sale algo? Sí, sale, ¿no? Ah, no veo No veo nada Sabes que igual No comí ¿Qué es lo que hice? No, no ¿Qué es lo que te vas a hacer en un sandwich? Pará, estoy sacando mucho, me parece En cantidad de agujeritos ¿No? En cantidad de agujeritos ¿Demasiados agujeritos? Ahí, en un agujerito sacaste un pelo Estás agujereando el cráneo Y bueno, entonces no salen más peritos De ese agujerito Esto hay que mostrárselo A Blanca a nuestras peluñeras Si no me hayan peluñe Tampoco me tenés que grabar todo No, vos grabás Después lo recortás Mirá, si pasa algo gracioso Mientras estás haciendo Y no lo grabaste Ah, bueno No, mirá No, vos está Hay un choque Y vos no estás grabando Bueno Un choque con mi cabeza Bueno, ahora no No se me ocurre otro ejemplo Sabés que a mí me encanta Cuando me sacan Los pelitos de la borra Siento como que Como es un masaje No hagan esto en sus casas Fíjate que Déjale que yo me hayas sacado También de acá Sí, ahora sigo Y me fijo bien todo ¿Qué es lo que más extrañás De la vida antes de la cuarentena? La libertad La libertad La libertad Vos no sabés Los que no tienen libertad El curso ¿Qué curso? La gente no sabe El profesorado El profesorado de yoga En el instituto Y la otra cosa Me estás clavando La cabeza Acá hay un mechón gigante Ese solo Esto es todo el pelo Esto es un montón Tengo unas ganas De tomar una limonada Más de jugo de naranja Que se están pudriendo Las naranjas Compré un montón de naranjas Que son súper Son chiquitas Pero son súper Súper jugosas Y yo estoy tomando Todos los días Ah, que viva No me quites Yo estoy tomando Ese tinta Bueno, ¿qué? Te tengo que poner Un cartel Naranjas Hay una frutera Y yo nunca entro A ver las frutas Que hay en la frutera ¿Cuál es tu película preferida? Decí la verdad No te voy a dar la oculta No me voy a dar la oculta ¿Cómo? Que no digas No, mi película preferida No, te puedo decir Películas Inclusive bizarras Que a mí me hicieron reír O que me gustaron Papá se volvió loco Me encanta Ya sé A vos no te gusta Pero a mí me encanta No No te metas con Sohan Es bizarra Me hizo reír Mucho, mucho ¿Tú no la viste? Sí ¿Eh? No tocaron timbre Tocaron y abrí A fin de callar Recién subimos, Juan ¿Para qué? Para que quede más digno ¿Para qué me dejan abierto? Sí, no se ve Se escuchó el timbre El timbre se escuchó por acá No, no se escuchó Sí, se escuchó Y le fui a abrir No, ahora Claramente no tocó timbre Y sí Él le está escuchando No, le habrán mandado un mensaje No le creo nada Yo no le digo Mamá, boludo ¿Por qué me gritan? ¡Está me echando a la puerta! ¡Está grabando! Pero o sea Toda la tarde Está grabando No te levantaste No vas a peor a nosotros Pero escuchamos un mensaje No, no, no Hay que sacarlo Acá hay que sacarlo ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos metiendo el decolorante Una pasta Casi todo el frasco Trata de no ponerme en la cara Y me damos pasta Vamos a ponerlo en serio Acá Sujetame el pelo Tengo decoloradas las puntas En las puntas no me pongas ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando Pará, pará loca Pará, ¿ya me pusiste? Sí Ay, bueno, avísame Estoy tratando de meterlo lo más posible Todo lo que puedas No, por la... Te dije Abrí la ventana Lo iraré todo ¿Qué es la re puta que te parió, mamá? ¿Por qué le empezás a toser? Sos una exagerada Parece que te están muriendo Bueno, volá No te hiciste ¿Cómo no voy a abrir la ventana? Bueno, entonces ya está Espero Bueno, dale Vamos a ver ya puede ser ¿Cómo bajas las escaleras así? Lavadero divino Pero... Está bien, es más informada de No, no tiene que ser divino Me da miedo de bajarte lo más tiempo Mamá, dale No, 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 no Mucho o un pago Ah, es como un shampoo Me da miedo de parar Cierra el agua Para que no se desperdicie agua Y te pongo un poco más Sí, agua Ay, Dios Se recala todo Va muy... Muy... Debe de escurrir No, no O anda vos Y déjame mientras esto A través de tu baño De mi baño una crema No, no, no Lo voy a secar con secador No, no, no No importa Lo podemos grabar en cualquier momento Pero digo que me voy a trabajar ahora Bueno Te voy a poner haciendo esto, eh Te voy a poner así Bueno, tendría que estar... Acércate más acá ¿Con qué lo hacen? Hacen con el secador de pelo Bueno, ya estamos Terminando Acércate Hacen... Sí Mira ver allá Pero a mí me gusta así Hace shock Se nos hizo tranca Se hizo tranca Se hizo muy suavecito Porque era la primera vez Porque teníamos mucho miedo Había que evaluar Y ir mirando Eso fue todo Denle like Activen la campanita Comenten Suscribanse Todas esas cosas que dicen los youtubers O lo que ustedes ya saben Solo vine a decirles Chau Espero que lo hayan disfrutado Espero no estar moviendo mucho la cámara Me parece que sí Eh... Nada Eso es algo Chau chist Chau